Me acerco lento Te delatas, luz de miel Acércate un poquito Palpitar de aquí al infinito Despegar, viajar, regresar Y esperar que vuelva a llover Que vuelva a llover Me acerco lento A ver si te tiento Pero tu mirada Tiene tan buenos secunditos La voz casi me derrite Si me comienzas a mirar Tampoco me comienzo a elevar Te busco lento Pa' poderte besar Mi luz de miel Acércate un poquito Palpitar de aquí al infinito Despegar, viajar, regresar Y esperar Que vuelva a llover Que vuelva a llover A ver si te hirió Oh, oh, oh A ver si te hirió Despegar, pa' después caer Luz de miel, acércate un poquito Palmejar, aquí al infinito Despegar, viajar, regresar Y esperar que vuelva a llorar Que vuelva a llorar Que vuelva a llorar Luz, luz, luz de miel Luz de miel, luz de miel Oh, luz de miel Luz de miel, luz de miel Gracias.